Buenos días chicos, este es el primer buceo a tomar en Costa Rica y pues no sé voy para el museo de los niños, así se llama miren, me pusieron este brazalete porque ya he pagado el entrada y entonces ando este brazalete miren, está esta chica de abbas explicando lo que se puede y lo que no se puede hacer acá adentro y pues, ahora quiero que lo visiten también al museo porque está súper chévere so beautiful being here que preciosita, como se mueve y pues andando hay que disfrutar de todo, lo máximo que se pueda y pues ya saben con SkyJay Adventure tienen más aventura cada día y 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 miren chicos aquí tenemos el helicóptero pues miren el baby que bonito está súper listo para ir adentro y yo también por qué no están listos para abordar y y y pues chicos muchos niños acá por eso se llama el museo de los niños que divertido si ustedes escuchan una vocecita que dice mamá no es que me están diciendo mamami porque mis bebés son unas amas y están en casa están en Nicaragua pero si aquí están un montón de bebés ahí soy yo mírenme hola si no mamá lo destruyé gracias si sufren de marea tipo claustrofobia les recomiendo no ingresar a la casa verdad o alguna chica que ha estado embarazo o chicos menores de 3 años ok todo claro hasta ahí perfecto muy bien ahora vamos a poner la prueba en equilibrio ustedes bien pegados a la pared porfa bien y le vamos a dar un paso al frente ok paso al frente excelente vamos a hacer lo siguiente ojos cerrados oídos tapados y una pierna levantada ok vamos a aguantar 5 segundos bien arriba no me hagan trampa uno dos tres cuatro y cinco muy bien ya que bebe hay que tener mucho equilibrio acá para andar que bonito esto sí que me encanta lo de los juegos vamos a ver vamos a ver oh my god siento que voy a caer pero que bonito todo es de lado miren no le estoy mintiendo me voy a peinar me voy a peinar se puede se puede voy a cocinar enano gigante gigante enano gigante enano gigante enano 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 se ha caído muy bien ocupo o sea muchacha o que acuérdense chicas de la cama uno con la cabeza a este lado y la otra con la cabeza de aquel lado a esta parte de la otra parte de la otra de de este lado vamos a ponerle a hacer un par de ejercicios de acuerdo No, anda, agárrate de la pelicula. No, anda, agárrate de la pelicula. No, es broma. Creo que se abre. Sí, sí, la abro, chicos, me meto adentro, me quedo 24 horas, no, es broma. Miren, chicos, que tenemos esta área de comida. Miren, chicos, un dato curioso de este museo. Es que antes aquí era una cárcel y me estaba explicando ahí mi compañera que anda conmigo, una amiga, que era así, así como está en esta foto, era la cárcel. Ahora, pues, que es un museo y aquí tienen un claro adentro, tienen un claro ejemplo de cómo era antes y ahí al frente se muestra un video de cómo es. Miren, me decía, antes era así, así como la foto que vieron, ¿verdad? Pues, me he adentrado acá. Y voy a seguir caminando un poco. Acá adentro eran las celdas. Y, pues... Estos son como escritos. Seguro de las personas que tuvieron presas por acá. Y miren esto. ¡Wow! Cuando me arribé pensé que era alguien de verdad, pero no, es un fake. Es un maniquí fake. Quiero ver acá. Bueno, baños que tienen. Vamos a ver acá esta estatua. No sé quién es. Dice, en honor a aquellos hombres a quienes el sistema y estos muros les arrebató sus derechos como seres humanos. ¡Muchas gracias! Privados de libertad. Estas son personas que tuvieron presas acá. Estuvieron privadas de su libertad y aquí pasaron. Supongo que acá también murieron, ¿verdad? Porque, pobrecito, se me erizó la piel, como decimos nosotros. Se me puso la piel de gallina ahorita. No sé por qué en esta habitación que he estado. No sé por acá. ¡Qué miedo! Y esto. Como el cuerpo de alguien que está tatuado. Muchos tatuajes. Y miren, aquí tenemos otros murales de las personas. Y va por numeración de los años. Los sucesos en 1988, 1999. Aquí en 1999 fue la creación de la ley número 7169, la cual establece que se debe apoyar todas las gestiones que procuren el incremento de la creatividad y el pensamiento científico original de los costarricenses. Y bueno, ahí tenemos otra más. Llega hasta 1992. Y supongo que así, así, ni más ni menos, como está aquí en esta imagen, era la parte frontal de esta cárcel, chicos. Pues que está súper bonito ahora porque como hicieron este museo de los niños. Miren cómo se mira, cómo se mira este lugar así. Bueno, me voy a, voy a adentrarme aquí. Miren esto, serían como cosas de cigarrillo y diséptico. Bueno, vean, así se mantenían los presos anteriormente, vean. Pobres, condenados a estar aquí todo el tiempo. miren esta otra sala, ven chicos ya voy por mi recorrido final del museo ya voy saliendo para afuera mientras yo voy saliendo otra gente viene llegando, este es el lugarcito donde se paga mil colones cuesta la entrada, pues ahora no se mas adelante que precio tendra hoy la verdad que hizo un hermoso dia y pues chicos espero que les guste este video porque la verdad que quería venir a este lugar porque me lo recomendaron ahí apreciamos la parte frontal de ahí y esos son buses de personas que vienen a turistear un poco este lugar